Hola, buenos días, familias de Bayer. Soy el subdirector López y tengo las noticias de la semana. Primero quiero compartir los reconocimientos para estudiantes de la semana y que son reconocidos en cuatro categorías y son expectativas de comportamiento para todos los estudiantes. La prudencia, el respeto, responsabilidad y éxito. Tenemos dos estudiantes esta semana y ambas fueron reconocidas por la señora Mayer. La primera es Addison O'Brien que fue reconocida por su responsabilidad. La segunda, el segundo Dylan Ballard por su éxito. También se reconocieron empleados del mes. La primera persona es una maestra de ciencias, Carrie McCoy, que fue reconocida por los estudiantes de leadership. Y el siguiente personal del mes, Lucy Olivares. Felicidades a todas las personas que fueron reconocidas. Ahora, con noticias de deportes. El estudiante de tercer año, la estudiante de tercer año, Giselle Hensche, ha tenido un gran desempeño en el gol femenino. Ava Infantino también recibió un premio por su excelencia en el water polo femenino. Felicidades a ambas. La semana pasada mencionamos lo exitoso que fue el equipo de carreras de los niños este año. Bayer tenía cuatro jugadores entre los mejores ocho de la liga. Específicamente los corredores Nathaniel Olsen, Gary Letepa fueron los dos primeros corredores de la liga. También fueron reconocidos Jack Olsen y Ryan Elias. Felicidades para ellos. Los deportes de invierno también ya han comenzado. Allá se hicieron pruebas para el fútbol femenino y masculino, el baloncesto femenino y masculino y las luchas. Las pruebas de fútbol ya comenzaron y si tiene alguna pregunta se puede comunicar con el entrenador Mike Richards. También ya se hicieron las pruebas de baloncesto para las niñas de noveno y décimo grado. Si tiene alguna otra pregunta sobre deporte se puede comunicar con nuestro director atlético Eric Horsett. Estamos también recaudando fondos. Ya con el se siente el espíritu festivo y estamos ofreciendo nochebuenas en venta. Las tenemos, las estamos vendiendo y ya las puede ordenar. Cada orden cuesta 15 dólares. Si desea ordenar las flores puede ir a la oficina del cuerpo estudiantil o llamar al 574-1600 para hacer su pedido. Es todo. Que tenga un buen día.